hola a todos amigos de youtube bienvenidos de mis gameplays de crafting racing en el episodio anterior derrotamos al jefe ripperroo y su primer mapa que por cierto aquí lo tengo y a veces le gusta mirar por detrás entonces es curioso bueno vamos a proseguir con el mapa vamos a empezar con el primer circuito del segundo mundo parque coco y bueno qué puedo decir de esta pista es un circuito como el de cala que hace igual de sencillo y lo que me gustó de él al ser un remake en esta pista es el cambio que ha tenido muchos adornos estatuas en antiguo no existía eso era muy vacío por eso no en antiguo no me gustaba mucho al ser muy vacío la pista pero bueno me alegra mucho que tenga mucho decorado hay por ahí olvide ha olvidado poner bueno da igual no pasa nada es una pista muy sencilla pero no pasa nada tengo que poner lo de la presentación de la pista que se me ha olvidado pero bueno es igual podría hacerlo si es que olvidé es que perdoné aconsejo no era triángulo no controles no general voy a reiniciar si porque no ahora y miren la pista sin duda está estupenda la pista con los adornos mío ese castillo parece disney bueno vamos a empezar el circuito está chulo y miedo a espectadores son científicos creo me parece que son científicos mira los castillos todos o sea las carpetas del medieval donde anda la estoy liando hostia hostia van rápidos lo que que pasa se ha pillado mal el atajo creo no pasa nada es que intentaba hacer un atajo pero no me ha salido bien madre mía tengo que practicar perdona si empezó un poco mal no era lo que quería hacer pero bueno cosas cuando uno graba pero bueno no sé cómo nadie se ha cogió mal el atajo si me lo conozco bien este es el atajo y así quita ahí recorrido de la pista está chulísima el problema es que me quedo medio durmiendo ahora es que tenía un fin de semana muy cansado la verdad pero bueno hay que hay que reponerse ahora 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 bueno y un poco mejor que antes cuidado realmente cuidado cuidado o cima bueno esta pista muy sencilla no tiene tanto misterio es como cara que as y tubos de rug algo parecido la segunda pista no no me acuerdo al templo taini si el templo hay templo de el templo de pura templo tigre pues una pista de cereza y bueno más moneditas ya tenemos otra pista ganada vamos a la última pista madre mía empezamos bien el otro día me puse a farmear monedas para conseguir skins se me ha olvidado cambiar lo de la animación nada no pasa nada no me echará es que sé que espero que no me salta el error no verdad vale menos me no me he salto ninguna bueno la andamos con el enhorabuena sofeo conquistado cuantas más frutas recojas más rápido irá el can si consigues 10 frutas tiras a tope y tus potenciadores serán más poderosos o sea potenciadores se refiere a las armas para quien no lo sepa el segundo jefe va a ser papu papu que sea el consejo esto ya lo sé esto de terminar en las cuatro carreras es que como me he acercado bueno segunda pista templo tigre o sea para el circuito de pura por así decir la verdad es que esta pista tiene no sé un cambio muy bueno la verdad y lo que me gustó para mí era un mito pensé que había un personaje oculto siempre de pequeño me lo estaba imaginando no sé pero nunca llegó a existir era un atajo no había ningún personaje en plan te desafía en una carrera oculta no siempre de pequeño me lo imaginaba tenía mucha imaginación y que puedo decir de esta pista espectacular otra también muy buena que el atajo no sé tardé bastantes días en conocer este atajo que la verdad es que ayuda bastante bueno ahí está mira al lado está ahí el atajo bueno ahí está el pasillo ese el otro pasillo y ahí hay un tigre de pura o sea de la raza de pura mira ese escalando hay un escalando que bonito yo me acuerdo cuidado eh bueno yo de pequeño me acuerdo que con un colega que gracias a él ya conocía esta saga me dijo que eso había un jefe oculto que era muy poderoso te tiraba misiles te fulminaba vamos de todo y vamos estaba en el atajo se supone uy que buena pero era fax obviamente se lo inventó para teolearme y yo me lo imaginaba diciendo ostras entonces si hay un jefe cosas típicas de rumor y mitos quien no le ha pasado en pokemon no sé que si pokegoth que si historia pero bueno era eso pero vamos ese pepe que yo pensé que en el atajo había un jefe no no hay jefe y también me acuerdo que en el otro camino intentaba agarrarlo saltando pero no podía es hacer esto y tirarle un un arco y así empieza el atajo no se puede pillar pero en el remake ya lo pusieron eso me encanta la verdad o sea que está ya desbloqueado no hace falta hacer nada lo cual es un buen detalle para hacer récords vamos y bueno estamos ya a la última vuelta no es cosa complicada es una pista muy sencillita a partir del mundo ya se van a complicar algunas pistas mira mira esta poción roja me va a servir la poción esta de 10 manzanas y así pillamos a la otra nada ya no me sirve uy esa tenía cuidado eso si era mía y bueno hemos terminado la última pista de hoy eh si hemos terminado 41 y me da 200 por la esta si 240 ahí está bueno ha habido suerte pero bueno hemos terminado ya la primera parte de la segunda otro día subiré la segunda parte conte al segundo jefe y visitaremos el tercer mundo mi mundo favorito bueno el que más me gusta es el último en realidad pero el penúltimo también está chulo la verdad es que no sé va a estar chulísimo ya veréis bueno pero vamos ya hemos ganado y ya eso a partir de la siguiente parte nos enfrentaremos al segundo boss papu papu ay pura y la carita ah por cierto es verdad antes de terminar chicos hay un glitch que quiero que veáis bueno espera un momento vamos el giro este bueno mira ahí está pura es verdad bueno voy a voy a guardar por aquí antes de terminar el vídeo quisiera que veáis un glitch a ver si sigue estando sobre pura mosquetero que es que la skin de mosquetero de pura está bugueada tiene un bug muy raro creo que ya no o sea me gustaría que veáis un glitch muy extraño y la verdad es que Vinox debería de o sea Vinox la que hizo el juego debería de corregirlo con un parche porque ese glitch no me hace tanta gracia la verdad a ver es que vais a flipar mira vosotros os metéis partida loca os ponéis en una carrera y os escogéis apura apura mosquetero pero es que para que lo veáis vais a flipar bueno voy a cogerme el kart porque es que estuve me estuve quedándome eso editando estilos para los personajes con el kart pero bueno si no es la skin de pura vosotros la escogéis hacéis una carrera y ya veréis ya veréis es que increíble yo eso no me esperaba que este bug no lo hayan corregido es un extraño bug sobre la skin ya veréis antes de acabar con el vídeo es una cosa muy extraña la verdad bueno vamos a poner una pista mirar mirar el puesto mira porque no tengo no tiene la apariencia de mosquetero no lo tiene que pasa aquí vinox está bugueado que os parece no sé un bug muy estúpido la verdad pero ojalá lo corrijan por dios este juego no merece tener eso mira voy mosquetero mosquetero pero no tiene ni el gorrito ni la apariencia como debería ser en la selección de skins fijaros la otra skin por ejemplo el crunch vamos el crunch es con casco o sea o como otros le llaman el crunch halo fijaros ese no tiene fallo pero fijaros con pura está bugueado bueno y eso era todo amigos de youtube nos vemos en el próximo vídeo adiós